Bueno, pues anteriormente no había subido lo que es la fase porque estuve un poquito ocupado, pero bueno, esta que traigo puesta de hecho es la nueva, la que me acaba de meter Lord Trezies, bueno, me la voy a quitar y me la voy a poner, simplemente, bueno, les comento que si quieren verla bien a detalle tienen que subir los gráficos, ya que si no, no se va a poder apreciar, bueno, voy a subir lo que son los gráficos para que puedan verla. Voy a subirlos al máximo, a ver si no se me laggea y como pueden ver, esa sería la nueva fase, está muy padre, de hecho me gustó más que las nuevas, que es la de Frost, ya que, bueno, esta tiene un color, pues bonito, al menos en mi gusto, y bueno, pero si la comparamos con una que ya anteriormente estaba, se queda abajo, o sea, las nuevas actualizaciones que ha estado metiendo Lord Trezies, no están valiendo mucho la pena, bueno, esta es la más reciente, hasta ahorita, y si hacemos una comparación con la que ya está, van a ver la diferencia, de que, pues, está mucho mejor esta, de Dios, que la de Black. Pero, bueno, me parece que es de Senkai, la verdad, no tengo mucha información sobre eso, pero, bueno, ustedes pueden ver que se ve mucho mejor la de Dios, que la de Black. Y, bueno, ya eso es la cuestión de gustos de cada quien, este, y bueno, pues yo creo que eso es todo, simplemente les quería mostrar lo que es la fase, por si no la habían visto, esta es la nueva, y para estas se necesitan 2.4 millones para poder desbloquearla, ya que si no, no podrán, y bueno, pues yo creo que es todo, no olviden suscribirse y dejar su like.